El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra en sus horas más bajas de la legislatura, la última que le queda por delante, pero los cuatro años restantes hasta agotarla van a ser muy complicados. Su reforma de las pensiones le ha pasado factura. La popularidad del jefe galo se encuentra en mínimos. Una encuesta de FOB para Le Journal de Manché apunta que solo un 28% de los franceses aprueban la política de Macron, cuatro puntos menos que el mes pasado. La encuesta también refleja que su popularidad sigue cayendo en picado desde finales del año pasado, en concreto con un descenso de ocho puntos desde el mes de diciembre. El miércoles Macron se dirigió a toda la nación mediante una entrevista televisada en la que dejó claro que iba a ser firme. Sus declaraciones en las que asume la impopularidad que se está forjando no han ayudado ni mucho menos a calmar las aguas. Todo lo contrario, han incendiado aún más las calles y nunca mejor dicho, porque su capital, París, está viviendo los momentos más tensos desde que se conoce la reforma. Hoy los sindicatos CGT y CFDT han convocado 240 puntos de manifestaciones en todo el país y se esperan más de 800.000 manifestantes. De hecho, el Ministerio del Interior ya ha confirmado que llegan al casi un millón. Muchas escuelas se encuentran cerradas, al menos el 15% de las gasolineras carecen de combustible y los vuelos del fin de semana se cancelarán el 30%, además de las interrupciones que suponen el transporte por carretera. El presidente hizo algo de autocrítica al reconocer que no ha sabido explicar a los ciudadanos la necesidad de hacer esta reforma, pero también ha reprochado los actos violentos y el bloqueo de sectores económicos como la gasolina o la recogida de basura. Macron, que el lunes superó el trance de dos mociones de censura, solo reconoció un error en todo este proceso, el de no haber conseguido convencer a los ciudadanos de la necesidad de hacer esta reforma, que según las cifras del gobierno entrarán en un déficit que crecerá hasta los 12.500 millones de euros para el año 2004-2030, lo que representa un 4% del gasto. Gracias. 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 Gracias.